Cuando creí que ya tenía el valor Para no verte más mujer Y fracasé porque mi corazón Te amaba más y más Entonces pensé que era ya un imposible No puedo dejar de besar tu boquita de miel Ya no podré dejarte de amar mi piel Eres la mujer Que mi corazón eligió Y yo no podré Dejarte de amar jamás Si eres la que quieres Si eres la que amas Mi corazón Y yo no podré Dejarte de amar jamás Si eres la que quieres Si eres la que amas Mi corazón Si eres la que quieres Si eres la que amas Mi corazón ¡Gracias!